Desde la fábrica de los éxitos, el Requi y Sebastián García, todos a zapatear Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora, no importa lo que diga el mundo Te amo señora Con el mismo sentimiento de ayer, el Requi y Sebastián García ¡Ay! 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 Viento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que la espero junto al arbolito Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito, lloro como un niño Aquel arbolito, lloro como un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Pa' que goce mi gente Esos tus ojitos, lindos hechiceros, niñas se parecen dos luceros Esos tus ojitos, lindos hechiceros, niñas se parecen dos luceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos, lindos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos, lindos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos, lindos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos, lindos hechiceros Cuando me miran siento de verdad Tus ojos de hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán Linda rosa que florecerá Música